Tus quince años festejamos Gritándolo a viva voz Quince años atrás dejamos Dándole gracias a Dios Amigos y familiares Bienvenidos a esta fiesta Gocen del vino y manjares Que Dios ha puesto en sus mesas Tus padres y tu familia Contentos te dan un beso Ellos te dieron la vida Y tú los amas por eso Te despides de la infancia Diciendo al mundo Aquí estoy Quince años hay de distancia Entre el ayer y el hoy ¡Gracias! A tus padres agradeces Todo lo que por ti han hecho Dicen que te lo mereces Y hay gratitud en tu pecho Tus padres te dan consejos A lo largo de los años Hoy son quince años más viejos Y tú entiendes sus regaños Tus padres y tu familia Contentos te dan un beso Ellos te dieron la vida Y tú los amas por eso Y tú los amas por eso Te despides de la infancia Diciendo al mundo Aquí estoy Quince años hay de distancia Entre el ayer y el hoy Hoy Y tú los amas por eso Gracias.